Bueno, es toda una veterana en las redes sociales, en la televisión, en todas partes. Cardi B saltó a la fama mundial hace apenas un poquito más de dos años y hoy con solo 26, ella vive llena de lujos, extravagancia, por lo que hay quienes la critican, pero en realidad la rapera no se quedó callada, ya tiene su forma de dejar saber las cosas bien claramente y Ángel Villagómez está en el Bronx, Nueva York, con los detalles de que hay detrás de todas estas críticas. Claro que sí, Mari, efectivamente me encuentro aquí en el Bronx, Nueva York, frente a la escuela secundaria Herbert Lehman, donde estudió la cantante Cardi B antes de llegar a la fama y que en el día de hoy vuelve a ser polémica después de contestarla a sus fanáticos a través de sus redes sociales, quienes la criticaron por su lujosa vida. Fue con este video como la famosa rapera Cardi B vuelve a encender las redes sociales luego de manifestar su inconformidad con el Departamento de Rentas Internas mejor conocido como el IRS, ya que según Cardi B, ella ayuda a casi toda su familia y eso no es deducible a la hora de hacer sus impuestos. Cardi B empezó su carrera musical en el 2015, pero no fue hasta el año 2017 cuando firmó su primer gran contrato musical con el cual llegó a convertirse en la mega estrella que es hoy en día. Y fue en este supermercado donde trabajó Cardi B antes de llegar a la fama ganando 250 dólares a la semana, el cual dejó para luego trabajar como stripper ganando 300 dólares al día y como ella le reveló recientemente a la revista Harper's Bazaar, se siente que está viviendo su cuento de cenicienta. Según el portal de finanzas de Yahoo, en el 2016 Cardi B estaba valorada en 400 mil dólares y en la actualidad su fortuna supuestamente está por encima de más de 8 millones de dólares dándole así la oportunidad de regalarle la casa de sus sueños a su madre en noviembre del año pasado valorada en 600 mil dólares, como lo dijo ella misma en este video. Aparte de esta casa que como sabemos puede ser deducible de impuestos, Cardi B también tiene a su hija pequeña y a sus padres que los puede poner como dependientes. Ahora regreso contigo allá a los estudios. Bueno ahí lo vieron, obviamente cuando está pagando tantos taxes significa que está ganando buen dinero y lo está haciendo porque tiene su mérito, empezó de abajo, trabajó duro, tiene talento y ahí la ven ganándose sus millones bien ganados. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.